Como rana siempre brinque por el cartel Por Joaquín Guzmán no era y los hijos de Un equipo manejaba de seguridad Ruleteaba y cuidaba todo culiacán Tuvieron que detenerme andando franco No quisieron enfrentarme bien armado Se la iban a velar Si vizqueros de civiles no de militar Una buena frita en guita estaba por probar No dieron tiempo de nada menos de correr Me dieron de baja también al primo jazer Nos achacaban delitos que no saben No sabían si era inocente o culpó Le nos tocó la de perder Les encargo me criden a la familia Que me lleven la bandona y unas botellas bien frías Siempre al frente peleaba como los hombres Le acostume la cintura y a mi lado el de los hombres La bandera del señor de la montaña Siempre pilas en las buenas y en las malas Me decían el güero rana Con el cholo vago siempre estuvimos al cien Con el ruso siempre al tiro cumpliendo el deber Por la loma y por mojolo me van a extrañar En la troca de redilas me verían pasar Desde plebe era cabrón era vendado Fui creciendo y agarrando muy buen callo Pa' empezar a trabajar La bendición de mi madre siempre me cuidó Yo cuidaba de los que veían en mi convoy Con el tiro arriba y la mano sin despegar En el rancho muy a gusto me gustaba estar Me gané el respeto de los menos jefes Siempre fui muy respetuoso con la gente Se lo pueden preguntar Les encargo me cuidan a la familia Y me lleven la bandona Y unas botellas rio frías Siempre al frente peleaba como los hombres La tuya toma en la cintura Y a mi lado el de los hombres La bandera del señor de la montaña Siempre pilas en las buenas y en las malas Me decían el güero rana Suscríbete al canal